Oiga, ¿qué tenemos hoy día? ¿Qué tenemos hoy día, maestro? Ritmo, música y accidente. Esas tres cosas van de la mano mucho más seguido de lo que usted piensa, maestro. Usted que pone música, yo creo que usted sabe qué. Música, ritmo, otra cosita, accidente. Listo. Ya, pues. No, dejemos esperar más a la gente y por favor, vamos. A ver, hoy día dice que alcanzamos a mostrar como tres vídeos, creo. Así que miremos, ya. Ya, vamos. Ritmo, música y accidente. A ver, ¿qué es esto? Ya. Ah, está bien. Fiesta de 15 años. Elegante ahí, el fueguito. ¿Ella es la celebrada? Ella es la celebrada México, está en el trago, se llama la llamarada de Mo. ¿Y por qué la ponen a servir? Ah, se le cayó. ¡Oh! Se le sentió el traje, conchito. Inflamable. ¡Oh! ¡Era sintético, weón! ¡Oh! ¡Oh! Ahí llegó el tío. ¡Oh! Se quemó, le dolió. No se apaga. No se apaga, bro, por si el traje... ¡Oh! Cuidado. Concha. ¡Oh! Y se agarró a combo. No, está desesperado. No se logra apagar. Bueno, se logra apagar. ¡Eso, que ruede! ¡Eso, eso, que ruede! ¡Eso es! ¡Que ruede! Gracias. Y ahí se la llevaron. ¡Están mirando, mira! Ahí se la llevaron, ¿no? ¡Qué bien! No se dio. Maestro, ¿fue el fuego o ya tenía un infierno ahí, weón? Yo creo que como bien chica que estaba celebrando sus 15 años, fue la mezcla completa. Era la galocha. Entre el fuego, la espervescencia de los 15 años. Oye, oye, cagazo, weón. Que terminó, cagazo. Oye, ahora, mala idea, ¿por qué la ponen a servir, weón? Porque, oye, pero ¿cachai? ¿Es una polilla? A ver, a ver. Fíjense, ¿es una polilla la que causa el accidente? Por favor. Tienes toda razón. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Ahí va. Ahí está. ¡Ay, esa asusta! ¿Cachai? Es una polilla, se asusta y bota la primera copa que cae atrás. La polilla se fue a la luz, por el fuego. Claro, pues. Por culpa de una polilla, quedó la mansa caja. ¿Qué pasa? No, mal, mal. Oye, y no, y poco interviniendo, casi todos mirando. No, pero mira, 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 mira. ¡Ah, y él pensó que estaba califa, así, weón! Y dijo, weón, ¿está lista? ¡Está en llamas! ¡Este es el momento, weón! ¡Ah, vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Puta de hueón! ¡Oh, el padrillo, weón! Oye, ahora, hay que decir que en aquellos años no habían cámaras celulares y este registro es del weón que le pagaban con la cámara, la cámara de VHS que registraba estos momentos, weón! Ahora, bueno, hizo un viral, ¿no? ¡Este es maravilloso! Esto era para mi guío, loco. Bueno, ritmo, música y accidente. Ritmo, música y... ¡Ya va uno a otro! Está bueno este, ¿no? No, está bueno. Bueno, ya, vamos. Seguimos con ritmo, música y accidente. Esos fueron mis dulces 15 años, ahora nos vamos con... ¡Ah, esto es muy bueno! Esto pasó hace poco. Ya es. ¡Oh! ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué había un hoyo? Lo que era un momento de júbilo y alegría se convirtió en una verdadera pesadilla para un grupo de alumnos pertenecientes a la institución educativa Antonio Raimondi, ya que sufrieron una dura caída en plena fiesta de graduación. Los hechos que casi terminaron en tragedia sucedieron en San Posoa, región San Martín, en Perú, cuando los supersticios sobre la que celebraban la finalización de su etapa escolar se desplomó mientras estaban en pleno baile. ¿Dónde fue esto? ¿En México? Perú, ¿no? Oye, pero no entiendo. ¿Eso es una tarima? No, weón. Pero es como un socavón. Este es el piso del centro de evento, maestro. Perú. Este es el piso. Un enorme hueco. Oye, creo que falleció gente, weón. Fue la fiesta de fin de año, la fiesta de grabación del colegio. Todos los jóvenes, por lo que utilizaron una escalera para facilitar la salida de estos, mientras que otros lograron salir por su propia cuenta. Oye, me oyo, lobo. Los jóvenes fueron conducidos hacia el centro de salud de San Posoa, donde se constató su buen estado de salud. Voy a bajarle a la locución. El programa de Noticias América informó que la parte inferior del salón de baile funcionaba antes como un coliseo de gallos, y fue en ese mismo lugar donde se construyó... Ahí está, weón. Echaban a pelear gallos, y los weónes le pusieron una tabla arriba nomás, y ahora centro de evento, pico. Y se fue al hoyo. Entonces, claro, el coliseo, donde peleaban, era el hoyo, y la orilla, seguramente que la parte de cemento, donde la gente se ponía a los que apostaban. Claro, weón. Entonces, le echaron tabla arriba. Weón, cayeron justo en la pelea de gallos, que es el círculo que, bueno, vaya prohibida, terrible. Eso es cuando dicen, compadre, vamos a perrear hasta el menos cinco. No, te pasa. ¿Sí o no? Bueno, y se dio, porque después todos echaron a pelear los Pokémon. Claro, perrearon hasta abajo. Oye, pero ¿sabéis que fuera el eseo? Esta noticia salió hace un par de meses, y dice que fallecieron dos personas. ¿En serio? Cayeron como 50 personas una vez a la otra. Sí, porque el tortazo, sí. Y el centrovento sigue funcionando, ¿eh? Se llama el subte, le dicen. El subte. Oye, una pelea de gallos, pero bueno, es que haya capaz que lo permitan, pero bueno, no te pasa. No, mal, mal, mal. Uno tiene que tener ojo cuando vaya a algún... Arrendar al local. ¿Y qué hacían antes acá? No, pelea de gallos. No, esto era un cementerio. Claro. Estaba hablando con el muerto. Oiga, ustedes saben que hay varios locales que hoy día son discotecas muy cool, pero antes eran nightclubs, como el túnel. Ya. El túnel que está ahí cerca del Bellas Artes, creo que es, ¿no? Sí, era un nightclubs. Están los fierritos todavía y todo. Y la otra vez me llevaron a una discoteca en Iquique. Ya. Y yo dije, vamos, inauguraron la discoteca nueva para que vengáis a tocar, publicó a Google, todo ya, bueno. Y sabes que entre ellos, yo dije, estoy seguro que este local lo conozco. Y veo para la mano izquierda, bueno, y ahí eran como puro hoyo, con un fierro, fierro, fierro. Y una silla y como una especie de cama así. Bueno, eran como, y estaban tapados con malla racheta. Y yo digo, o sea, es que este local lo conozco. Y se me acercan los niños. Sí, este antes era el señor de la noche. Y esos eran los privados. Oh. Y yo me quedé ahí. Ay, te ibas con tu pareja. Claro, el señor de la noche, el mismo que está en Calama, tenía su sucursal en Iquique, que era un puterío. Bueno, eso era. Eso era. Era un nightclub. Claro. Era un nightclub. Y entonces, casa de remolenta. Claro. Y cambiaron la fachada y lo pintaron, pero no taparon los hoyos de los privados. Entonces yo le dije, este local yo lo conozco. ¿Y por qué lo conocía, Mando? Porque una vez, una vez, después de una vez, oye, conocí al señor, no, no lo conozco. Y me llevaron para conocerlo, pero entré, miré y me fui. ¡Cállate, güey! ¡En serio! ¡Mestiroso, güey! Maestro, al otro día, usted sabe que yo, igual que usted, tomé el primer vuelo de vuelta. Ya, ok. Tenía vuelo a las siete. Entré, miré y me... Ah, ya, listo. O la hizo corta. No, maestro. Entré, miré y me fui. Eso fue todo. Ya, ok. Ya, y salí. Pero claro, lo tenían tapado y todo eso, pero... Ya, salió. Pero suele pasar. Ya, póngale otro. Ritmo, música y accidente. Presta atención con este. Oiga, maestro. Todos los capítulos de nuestro programa intenso, incluso hasta aquellos... Los prohibidos. Están acá completitos en YouTube. Pero, ¿qué tiene que hacer la gente para que los pueda ver? Muy fácil. Tiene que hacerse miembro. Eso, incluso. ¿Y cómo se hace eso? Apretando el botón de unirse y ya eres parte de nuestra comunidad. Es la única manera de ver estos capítulos íntegros en su forma completísima. Incluso hasta esos. Incluso hasta esos. Alguna vez trataron de digeretearlo, pero no. Acá no están censurados. Únete a nuestro canal de YouTube, hazte miembro y ve los capítulos completos e intensos.